hola culiao por fin te agarro lindo como andas culiao? que bien la cadencia, hace cuanto estas? una hora cuarenta una hora cuarenta? que lindo eh la masoria de los chicos de la escuela SCAVE estan remando con la maquina se ponen una hora cuarenta con una maquina que tiene inercia muy loco esta en un garage, tenes que ir a conocerla si frenas se frena la roldana, si aceleras se acelera la roldana entonces tenes que mantener constante el remo todo el tiempo te puedo sentar con quien estamos? quien te acompaña? mis dos amigas, fieles quienes son? nombre? luna allá? jelan 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 el roque hace una hora bueno, un minuto de entrevista, cortamos